Sergio Castillo con nosotros para hablar de este partido. ¿Cómo te va, Sergio? Qué gusto saludarte a Nicaragua. Estamos en Vamos Ya, la revista que va por Tigo Sport para todo el país. Sergio, para un duelo realmente durísimo entre Guavirá y Oriente Petrolero. ¿Qué te dice a simple vista que te marque este partido, Guavirá frente a Oriente? Y ahora, incluirle que es por Copa Sudamericana. Qué gusto. Buenas tardes a la prevención de Tigo Sport. La verdad que es un partido paciental donde los chicos van a ser importantes. Sergio, perdón, no te estamos pudiendo escuchar con nitidez. A ver si podemos un poquito más cerca del micrófono. Ahora sí, Sergio, por favor. ¿Ahora sí? Ahí me aparece. Ahí me aparece. Ajá. Bueno, te decía, sí, te decía que es un partido muy importante para las dos instituciones, porque tanto en lo económico como en lo deportivo. Siempre tuvimos una rivalidad muy grande en lo que era Oriente y Guavirá. Siempre jugando en el Tahuichi. En mi época, la que jugábamos ahí los partidos. Y era muy lindo, ¿no? Porque la gente venía bastante gente desde Montero para Santa Cruz, ¿no? Por supuesto que sí. Bueno, Sergio, te mandamos un saludo grande ahí hasta Argentina. Gracias por el tiempo. Mirá, en un ciclo dentro del fútbol viano, 10 años, por supuesto, también sabes lo que significa ser campeón. Y lo que quiero consultarte es con respecto a lo que sucede con un jugador horas antes de un partido así de importante. ¿Qué es lo que, donde hay el jugador en su mente, qué es lo que está pasando? Para entender lo que vivirán estos jugadores dentro de unas horas nada más. Por eso nos puede contar un poco de lo que tú has vivido. Sí, sí, el jugador, este, en horas previas a estos partidos importantes, por ahí mucha ansiedad, muchísima ansiedad. Uno no ve la hora de que empiece el partido porque se come la ansiedad y después, bueno, en el momento de iniciar el partido, por ahí se van todos los nervios y, bueno, ya entra lo de cada uno, ¿no? La personalidad de cada uno en esto, porque es un verdadero clásico, ¿no? La verdad es un partido muy, muy, muy importante. Sergio, hablando, bueno, primero un gusto saludarte, gracias por este contacto, hablando un poquito del tema de la cancha. A ver, Guavirá no va a poder jugar en su casa como local, va a oficializar de local prácticamente, por así decirlo, en el estadio Ramón Tahuicheguilera. No es su cancha, no es su estadio, se está haciendo toda la logística también para llevar a los hinchas, trasladarlos desde Montero también al estadio Ramón Tahuicheguilera aquí en Santa Cruz. ¿Podría incidir algo en lo que podría ser quizás el desempeño de Guavirá? ¿No jugar en su estadio, no jugar en este primer partido quizás en su casa? Sí, sí, influye, influye, porque Guavirá dentro de todo se hace fuerte cuando juega en Montero, ¿no? Siempre fue así y va a incidir un poco, pero yo creo que en estos partidos que los dos se juegan cosas importantes, el jugador entra a la cancha y se olvida, ¿no? Pero siempre es importante jugar de local, ¿no? A ver, Sergio, has seguido, no sé, el fútbol boliviano, lo estás siguiendo, estás viendo cómo está Guavirá, cómo está Oriente y si lo has podido ver, qué sensaciones te ves, a quién llega mejor este partido. Mira, sí, lo venía siguiendo, yo siempre sigo el fútbol boliviano, sigo a Oriente, sigo a Guavirá, sé que Guavirá no está pasando uno de sus mejores momentos ahora, creo que Oriente llega un poquito mejor a este partido, pero bueno, esto es un partido distinto, yo creo que donde se están jugando, como te decía hace rato, tanto cosas, tanto en lo económico como en lo deportivo, ¿no? Entonces va a ser un partido distinto y creo que Guavirá va a estar a la altura de las circunstancias, ¿no? Por supuesto, mira, Sergio, estamos viendo a través de imágenes un poco del archivo tuyo, vistiendo la casaca justamente del equipo de Montero, también del refinero, y mira también de la selección nacional, te digo, también tuvo un paso, mira eso, vamos a entrenar a la gente, discúlpenos, pero claro, bachilleres salimos el año pasado, también tiene que entender, Sergio. Bueno, de repente todo este recuerdo, y pues son 10 años básicamente de carrera dentro de lo que ha sido Bolivia, ¿qué son los primeros recuerdos que vienen a tu mente cuando ves estas imágenes? Y sí, la verdad que me da una gran nostalgia porque creo que pasé en los lindos momentos en Bolivia, jugando en la selección, la verdad que me tocó estar en las mejores camadas de todo boliviano, y compartir un vestuario con Milton Melgar, con El Diablo, con Erwin, con Manuel, la verdad que para mí fue algo grandioso, algo inolvidable, y gracias a Dios las cosas me fueron bien, y después pude estar en una Copa América, ser campeón de la Copa América, que habría sido lindo campeonar, pero no, estuvimos cerca, ¿no? Pero lindos recuerdos, lindos recuerdos tanto en Guavirá como en Oriente también, que pasé momentos muy lindos, una gran hinchada, y bueno, los mejores recuerdos siempre de Bolivia y de la gente, porque siempre donde fui me trataron de la mejor manera, porque dentro de todo, yo al margen de la camiseta que vestía, o identificarme con alguien, siempre desde todo dentro de una cancha, ¿no? Bien, Sergio, gracias por estar con nosotros, por también reaparecer, digo, en los medios bolivianos, tú llegaste a Bolivia por un pasito y luego te quedaste hasta llegar hasta nuestra selección, o sea que, bárbaros recuerdos. Te mandamos un abrazo y gracias, no sé si estás pendiente también del otro duelo, ¿no? Entre Blooming y Palma Flor, ¿has visto algo de los dos? Sí, 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 venía viendo el tema de refuerzos que hicieron ambos equipos, Blooming que también no viene muy bien, pero como tenés ya hace rato, son partidos distintos, son distintos y yo creo que va a ser muy importante que Blooming saque un buen resultado, porque anímicamente le va a servir para más adelante en el campeonato, ¿no?